Con motivo del festejo del 493 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, el ayuntamiento presentó las actividades artísticas, deportivas y culturales que se realizarán del 30 de septiembre al 11 de octubre. El director de arte taurino de la capital, Uriel Moreno El Zapata, comentó que la importancia de nuestra historia es una riqueza del presente, de ahí que este festejo es importante para los capitalinos. Nos permite sentirnos encarnados con esa fidelidad a nuestra tierra, Tlaxcala, lo que el maestro Desiderio Hernández Xochitlóxil hizo, dijo o llamó Tlaxcaltequidad. Refirió que fue en 1525 cuando el papa Clemente VII ordenó la fundación de la ciudad de Tlaxcala como reconocimiento a su pueblo. Este festejo incluirá 32 actividades cívicas, culturales, deportivas y artísticas. Muestra la importancia que la memoria de nuestro pueblo representa para nosotros y para nuestro país. Estoy seguro que el esfuerzo de todos nosotros para el cumplimiento de actividades festivas se reflejará en éxito total. Me siento sumamente agradecido de pertenecer a este gran equipo. Entre las actividades que se realizarán destacan la cabalgata de la mexicanidad, la carrera de colores, un festival de danza regional, entrega de la presea Tlaxcala, declaratoria de la ciudad de Tlaxcala como ciudad de la poesía, juegos pirotécnicos, muestra gastronómica, conferencias, torneo de charros, la presentación de Carlos Cuevas, entre otros. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez.